Siempre que pensamos en descanso aparecen en nuestra mente las ganas de viajar, de compartir experiencias y de pasarla bien, de hacer turismo. Pero ¿sabemos qué es el turismo? El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas que se desplazan a lugares fuera de su lugar habitual de residencia y pernoctan al menos una noche en el lugar de visita. El turismo puede ser nacional, cuando los viajeros provienen de otras ciudades o regiones del país, o internacional, cuando provienen de otros países. Carlos es un visitante porque disfruta de los servicios y atractivos que le ofrece un destino turístico, aunque no se queda a dormir en él. Alejandra, en cambio, es turista porque, si bien disfruta, al igual que Carlos, de todos los servicios y atractivos del destino, ella permanecerá al menos una noche en el lugar de su visita. En los destinos turísticos podemos encontrar atractivos naturales, culturales, históricos, religiosos y urbanos, entre otros, preparados para ofrecer productos y servicios turísticos que hacen posible vivir grandes experiencias. Un destino turístico es compartido por turistas como Shannon, que viene desde su país a estar por unos días en la ciudad, con Edwin, que es transportador, o Melissa, que es guía profesional de turismo, y con cada una de las personas que le ofrecen servicios de hospedaje, alimentación, agencias de viaje, transporte, es decir, quienes conforman la cadena de valor del turismo. Así mismo, con Doña Rosa o Pablo, que son ciudadanos, y al recibir a Shannon, se convierten en sus anfitriones de ciudad. Todos somos actores activos dentro del destino para garantizar la buena experiencia de Shannon. Sea porque viene a hacer turismo cultural, turismo religioso, de naturaleza, aviturismo, hacer compras, montar en bici, por negocios o por cualquier otro motivo. Internacionalmente, la Organización Mundial de Turismo lidera el sector a nivel global. A nivel nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Viceministerio de Turismo, ordena, lidera y articula a los actores públicos y privados que participan en la actividad turística del país. En nuestra ciudad, el Instituto Distrital de Turismo, como entidad adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, es el encargado de impulsar el desarrollo económico de la ciudad a través de la gestión y promoción de la actividad turística. Desde la expedición de la Ley 300 de 1996, el turismo es reconocido como un renglón esencial para el desarrollo del país, tanto así que hoy en día está en el segundo renglón de la economía en cuanto a la generación de divisas. El Instituto Distrital del Turismo realiza la gestión del destino, articulando a las entidades distritales y privadas en torno a la actividad turística, diseñando los productos turísticos y velando por que todos los espacios e infraestructura pública de la ciudad se mantenga en las mejores condiciones, generando sentido de pertenencia y apropiación de ciudad entre los residentes como anfitriones de ciudad. Y por otro lado, realiza la promoción turística, es decir, el posicionamiento de Bogotá a nivel local, nacional e internacional como destino turístico atractivo para que Shannon, Pepe, Alejandra, Verónica y más personas de todas partes del mundo y del país conozcan el destino y vengan a visitarlos. Durante los últimos años, el turismo mundial ha alcanzado un crecimiento sobresaliente de acuerdo con la cantidad de turistas que viajan alrededor del mundo anualmente. La OMT estima que esta industria genera uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo, teniendo en cuenta todos los eslabones de la cadena de valor y los sectores que indirectamente contribuyen al turismo. En Colombia, Bogotá es la ciudad que más turistas recibe. En los últimos años, el turismo internacional ha aumentado en promedio un 10.6% anual. Los turistas internacionales que nos visitan provienen principalmente de Estados Unidos, México, España, Perú y Argentina. Y la mayoría de turistas nacionales vienen de Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y Meta. Según los cálculos del Observatorio de Turismo del IDT, este sector genera en promedio el 6% de los empleos que ofrece la ciudad, representados en los subsectores de alojamiento y hospedaje, agencias de viaje, alimentación, esparcimiento y transporte. Adicionalmente, el gasto de los turistas en la ciudad supera los 2.000 millones de dólares, lo que ha promovido el crecimiento de emprendimientos y empresas que ofrecen servicios a los turistas o que proveen insumos para el turismo. Se proyecta que este aporte siga creciendo en los próximos años. Hoy Bogotá es un destino propicio para pasar vacaciones y recrearse alrededor de la diversidad de ofertas que existen. Operar el turismo de manera responsable, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promueve un crecimiento capaz de aportar mayores beneficios a nuestra sociedad de manera inclusiva y en condiciones laborales decentes para todos. Exaltar nuestra cultura, productos locales y proteger nuestros recursos naturales, preservar los atractivos únicos de nuestro destino, harán que Bogotá siga siendo el destino turístico más visitado de Colombia. Instituto Instintal de Turismo Instituto Instintal de Turismo